Vamos a presentar, qué sé yo, alguien que nos hace reír siempre, que le tenemos un cariño increíble, la única, la inigualable, la querida Tota. Bueno, mañana trabajo, ay, el suelo. Hola, hola Tota, cómo te extrañaba. Se fue la rampolla y yo tengo una ampolla en la pata. Hola a todos, ¿cómo está la tribuna? Bien. Vamos, pónaleándate. ¿Qué es como mueve la... No, yo no sé, no sé cómo lo hace, no sé cómo hace esa movilidad. Te traje un regalito, mirá, mirá, te traje un regalo para que tomes mates ahí en Nordelta. Ay, muchas gracias. Qué bonito, termo también. Mirá Chiquindo, Mirá Chiquindo que se despide, ¿no es que dice Mirá Chiquindo? Sí, sí, lo vi, porque se despiden en el ópera. Este es un regalo de Davi, el chino, porque una merzada como esta, Miguel no lo quería participar. Está divino, divino. Me encantó. Divino, mirá. Bueno, tomaremos en Nordelta. Vas a tomar mates, por supuesto. Vamos a tomar mates con ese equipo. Guardamelo, por favor. Gracias. No, mi amor. Que lo lleves, ¿eh? Porque ya me contaron. Tota, y nos vas a presentar a alguien, porque esto estamos reivindicando los 30 años, ¿eh? ¿Viste? Está ahí fe. A presentación with you, with us, with them, with thoughts. A number one. Me muero. The beautiful mug of the war. ¿Sí? ¿Quién es el que viene? Es el beautiful mug. Number one. The first mug in the world. ¿Y cómo se llama? And the sky. In the sky también. ¿Y cómo se llama? Ladies and gentlemen, Susan, oh my God, here tonight, the mug blood. ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay, supery mal! ¡Yay, supery mal! ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿En qué viene? Ah, bueno. No. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, la palomita! ¡Ay, qué... Me muero. ¡Oh, la! Genia, número one. Hermosa. Blanc, tanto tiempo. Queríamos que te encuentres... Ahora, Blanc. Salud for me. Salud. Vos que me dejaste. Te fuiste a Panamá. Sí. Con ese negrito. Yo fui a Panamá en el 2200 hace un cumpleaños de 15. Fue en Panamá. Pero aprendió un poco de inglés porque tenía algunas palabras. Lo que aprendió a comer. Está más gorda que... No, por favor. Lo veo... The chance. ¿The chance? The chance. The chance is all. The chance to be cool. Lamentablemente, te voy a decir que tardaste mucho. ¿Y? Yo de la angustia comí mucho. Ah. Y tengo otra partener. ¿Eh? ¿Qué tiene, negro? Otra partener más linda. Ah, partener. Partener. Partener las cosas. No, no, no. O sea que... Que you have a new partner. Sí, una mejor, la más linda. Y la voy a presentar ahora. No una baratita que viene de Panamá. Con ustedes, mi partener, la mejor, Lizzie Tatiana. ¡Esa! 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 Pero, escuchá. No sé. Sí. Esta. Ya está. Se acabó tu turno. Ella es mi partener, Lizzie Tatiana. Oh. Lizzie, ¿qué tal? La mejor. Buenas noches, Susana. Ay, por favor, pero no sabía que venías con la mamá de Alf. ¿No hay problema? Es la Tota, porque era la partener de Vlad. Era. Era. Era con H. Era. ¿Cómo era con H? Yo soy negro. Era. No, no, Tota no. Ay, Jesús, Tota, no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No puedo creer. Voy, te juro. Estupi. Tranqui. Estupi. Estupida. Estupi le dijo. Vamos a hacer una cosa. No quiero que se peleen, mis niñas. No me quiero pelear, pero Black ya no la quiere tener más, porque dicen si se lastima, le pasa algo, los huesos no le sueltan a la vieja. Pero vos viste como baila Tota. Bueno, vamos a empezar, porque yo vine a trabajar, no vine acá, no quiero pelear. No quiero pelear. No, pero, ¿cómo baila? Me provocó. Lesslie, vos te fijaste cómo baila. A ver, cómo. No se pierde. Mira. Esto está muy bueno. Bien bueno. Mañana trago. Hoy. Bien bueno. Mañana trago. Oh, te apagó ¿Te apagó? El primer truco Yo los voy a ver de acá A usted La voy a cortar al medio No, no Tosa Te despertas hoy Esta es una caja Oh, de caja De caja Sí, de caja Usted va a entrar ahí Porque no va a entrar la princesa Porque es número uno top Usted va a entrar ahí Y la voy a tratar de cortar No, la vamos a abrir como una lata de paté Oh Así que por favor Pobre, tiene la cara toda No está contenta, eh You terminator with a quotation Por favor, no va a sentir dolor Solo va a entrar ahí Sí, tiene que entrar en la caja Espere que le ayuda porque Hay que mantecarla la gorda para que Está en chancha Está en chancha Está en chancha ¿Quieres comer la comida que comen allá? Sancocho Sancocho ¿Qué es eso? El culo está brocho Dale, entra ahí Sancocho Entra Tranquil ¿Entró? No Esto lo hice la última vez en Las Vegas A ver, a ver Ahí en Cabilo Juramento Una realidad que Tiene que mirarme a mi cara y cuando me miras te voy a cortar al medio ¿Pero por qué pobre? A la una No, no, no No Yes, yes No, no No, Blas Yes, yes Uy, la durmió otra vez Ya Ay, no la pisen Para que vean a la gente que es el pie Bien No Para que vean que es el pie No la pisen Y ahora Voy a tratar Voy a tratar Pero no la partimos al medio La partimos a un cuarto Si ya es medio Y claro Ahora viene lo más Terrible A ver Voy a ajustarla Cómo Se enganchó Ay, se quedó Se enganchó Mal Silencio ¿Estás bien? Porque lo enteré y crecería Que salga Increíble ¡Bien! 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 Muy bien Muy bien Pero muy Por favor Estamos trabajando Che Se peleó Pero Se amigaron Se amigaron Ay Y ahora sí Ay La salaja Es plástico Bueno Eh, llévese la caja Para tenerme Llevas la caja Vos no Es una cosa nueva Acá ten Porque ahora Lo que vamos a hacer Y tráeme la caja La más importante Voy A tratar De hacer algo Que puede fallar Sí Tratación Algo que puede fallar Se hace con un reloj With Pero no cualquier reloj No Un señor reloj The senior reloj Acá traje un regalo Que después se lo voy a dar a usted Ay, qué bien Ah, bueno Una cajita Parece de Tiffany Sí, pero no Son bombones Escúcheme Hablando de reloj Eh No Escúchame No 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 pabemos No Ese reloj ¿Qué? Por favor muéstremelo A ver Usted confíeme A ver No, que no Eso que no Eso no Me defiende Un palo verde Para dormir Un palo verde Saca el reloj No, ¿cómo se lo voy a dar? Confíeme No soy trucho Vamos Confesión 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 Ay Y lo va a romper Nunca haría eso Mago pero no boludo Sáquelo por favor Sáquelo Sáquelo tapando Lo que pesa esta mierda ¿Me lo tiraría? No Negro con oro Déjame tocarlo Oh, oh Oh, oh Oh, oh It's beautiful Roy, por favor Hasta olor tiene Esto, si creen que hay un reloj argentino igual a este No No Nothing Pesa No, never Bueno, Jota, por favor, tenga el reloj Acá tengo Devolvación No ¿Por qué? Ahí tengo Acá tengo una media ¿Qué? Una media totalmente negra como yo, como mi piel No 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 No, no lo vas a cortar No Por favor Confíenme Parece el calzoncillo de mi abuela No Toti Ten aquí Partener Ahí Devolvación Devolvación Porque lo que vamos a hacer Es muy fácil Cómo pesa esto Esto es una bolsa totalmente vacía Yes Donde la Tota va a tener que tirar esto hasta acá Hasta la bolsa vacía Por ejemplo Si usted ¿Embocarlo? Que es suyo reloj Si se mete acá Tienes que invocarlo Ojalá que no se te caiga, por favor Todo invocarlo Ahí tiene An invocación ¿Verdad que pesa? Sí Yo digo ya Vos tenés que tratar Agarrar, sí De Estirarlo y agarrarlo Pero tan lejos No se puede acercar un poco Más lejos Más lejos ¡No! Vos tan bueno Para que venga más yo Confieso No Cha ¿De qué? No No, tenías que agarrar así Tenías que agarrar así Cómo pesa esta mierda Bueno Segunda oportunidad No puedo creer No, no ¡No! ¡No! ¡Si, no! ¡Si, no! ¡Oh, no! Por favor, no lo desconcentres Al vago se saca ¿Qué? No lo desconcentres Vamos a hacer algo más difícil Cómo pesa esta mierda Vamos a martillarlo Yes No Martillación Martillación no Martillación no Martillación no Basta, basta No Que mato, Blanquist Bueno, me lo comprará Vaya Tranquil, despacio Es que martillación no Que gust Martillación Del new reloj Please I no got He reloj Dale No ¡Ay! ¡Ay! Bueno Ah, bien, eh Bueno, es resistente al agua Al martillazo no sabemos ¿El agua es sumergible? ¿Vamos a una pausa? ¡No! Dame el reloj Llamaba ella como que me compre otro reloj ¿Por qué el agua? In the water Probation ¿Estamos? Oh, oh, no ¿Qué? Es agua ¿Qué mierda va a ser? Ahora Martillación? Martillación No No ¿Con agua? Sí Si no hay fernet Soy tan débil que no tengo fuerza Despacio Lizzy, no No, hay Es el trabajo Pensá, pensá Ay, es que soy tan modelito que no tengo fuerza para No Las imágenes son más que elocuentes y nos llevan hasta las lágrimas Oh, my God ¿Me van a echar la culpa a mí? No, no Por favor Por favor Ten aquí Ten aquí Bolsa Una bolsa Alcánzame Esto es fundamental Es fundamental Ahora sí lo voy a agarrar Susana ¿Qué? Es tu reloj, ¿no? No, no es mi reloj No, es que está ahí Es lo que queda del reloj No, bueno, es una ley No, bueno, el reloj A ver Ya, agarralo ¿Ves que es tu culpa? No, no, pero Sopla Black 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 No hay nada acá ¿Qué pasó? Se lo robó esta para mí Esta fue Fue esta I know rock Sentate tranquila Tranquila Esta viene cagada de hambre ¿Andaba bien? Andaba bien, sí Dame el regalito que le traje a la señora Acá No importa Olvida este reloj Lo más importante de tu vida está acá Cuando empezaste tu carrera ¿Te acordás? Sí Hiciste una propaganda muy exitosa Sí Una propaganda muy exitosa Y acá hay un regalo que nadie en tu vida te hizo Ni lo No Nadie 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 Quizá que este programa es especial Y le dedico obviamente a toda la gente que más no está Que me estoy acá Tenemos que decir que Hay un secreto entre Susana y yo Y lo voy a decir ahora adelante de todos ustedes Dilo Mecha es mi hija No No es verdad Fue más relato ¿Te acuerdas? No No me acuerdo No es verdad Igual a mí ¿Vos te acordás la propaganda que hiciste en ese ¿Cómo se llama el jabón? Que ya no existe más Cadum ¿Y tenés vos en tu casa algún jabón Cadum? Sí Tenías que decir que no Me cagaste el remate Bueno, qué sé yo ¿Para qué me preguntás? You cag the cheese Mirá lo que te traje Ay, Cadum Sí, sí Porque tengo gente que quiere que me sigue Que me manda Me mandaron dos o tres personas diferentes Me mandaron una cajita El Cadum Me impresionó Qué lindo Este es un Cadum especial Abrilo Gracias Yes 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 Bravo Thank you, Cadum Genio Bravo No es normal, por favor ¿Sabiste? Olor a Cadum tiene Sí, sí Hermoso Tenía polvo Buen polvo de Cadum ¿De qué va a tener? Ay, qué barro Esto 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 Anda bien, ¿no? Sí Muy bien Le voy a hacer a mi partener La mejor La más linda Pero 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 Sí Sí Te quiso imitar Por la paloma ¿Qué? Esto es impresionante ¿Qué? Puede fallar Es una guillotina Oh, no Oh, no ¿Otra vez? No Córtela esta ¿De médica? ¿De médica aquí? No, no Médica no Mi amiga va a poner la mano acá Y con la guillotina Ahí está Acá hay una zanahoria A ver Del mismo tamaño que el mal De rabbit Rabbit Póngale la mano ahí Yo voy a tratar Sí, sí, sí Por favor ¿Cuál? ¿Con cuál cuenta más billete en el teatro? ¿Con ese o con este? Con el fondo cualquiera Vamos Ahí está Ay Yo voy a tratar Está en vivo esto, ¿no? Mete a esta Igual si falla no pasa nada Lo importante es que Pero por lo menos voy a morir joven Esperá Tranquil Ay, no Qué susto ¿No podemos meterlo? Oh, my God La p... Qué Despacio Voy a contar hasta tres Ah, ya No me puso en la telita No, no Me presiona No quisiera que la... No, por favor No No ¡No, tranquila! ¡Ay! 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 No ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Dejan! ¡Dejan de joder! ¡Saque la mano! ¡Saque la mano, Antonio! ¡Y no se hizo absolutamente nada! ¡Fíjese! ¡Esto es magia! ¡Mamárenme! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bienario! ¡Ay, ya me voy! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Qué suerte! Bueno, bueno, no pan de bailar, ¡che! Me encanta que se hayan amigado así. ¡Sí! ¡Son divinas! ¡Ay, amigasión! Igual, la partena de mía es ella, no vos. ¡Anda, anda para nada más! ¡Anda para nada más! ¡No! ¡Que tengo que devolver esto, eh! ¡Espera! ¡No te metas! ¡Ay! ¡No, por favor, no se peleen! ¡No se peleen, que para mí... ¡Oh! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Lo veo! ¡Por favor, que haya paz! ¡Haya paz! En este lugar... ¡Thank you! ¡Un placer! Me encanta porque recordamos... Sí. ...una gran parte de los 30 años que llevaba... Algunos están más gorditos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que... Yo no lo veo más gordito. ¡No! ¡No! No la veo. No la veo. No está gorda, tiene los huesos muy adentro. ¡Mirina! Un placer, un placer, un placer, gracias Susana. ¡Qué lindo trabajar con Lizzy! ¡Qué lindo trabajar con Lizzy! Me encanta, me encanta, muchas gracias, muchas gracias. Vamos, saludemos como tenemos que saludar. ¡Me encanta, gracias, lo quiero mucho! ¡Ay, me muero, me muero! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me muero, me muero.